El chulo, el grafitear, los que me han sabido, que son muchos más de los que podéis pensar. Los llevamos ejemplos, libros, 5.000 horas, la parte de cine, la parte de... Pero luego hay un poquito de... El chulo, yo digo chulo. ¿Cómo es chulo? Ya tengo designas. Chulo. ¿Cómo se pronuncia? Ya. Me dejó a hacer, mira, toma chulo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Y, bueno, nosotros pasamos un poco de fiestas cuando se cerquen de encima en el salio y nos pasaremos unos panchitos y dices. Pero Juan Ángel dijo, oye, ¿por qué no, porque ha pasado algo muy bonito? Yo soy muy de fiestas, obviamente. ¿Por qué no nos analizamos entre la biblioteca Fosca y Saco de Huesos, que estaban sacando una serie de calabozas en el trastero? Una serie de antologías. Tres al año. Parece que es un especial. Pues bueno, pues se puso un especial con la colaboración de Nelina.net, que fuera específicamente dedicada a los métodos de Chulo, a Nelina. Pues, tío, ¿sabéis que Nelina está ahora de moda? Sale así. No me descubrí un poquito por qué. Uno de los motivos principales es que los derechos de la obra de Nelina, que están en el dominio público, en cuanto a lo he hecho. Esta es la mía, esto vende y es gratis. Vaya nada. Y nosotros queremos hacer algo un poquito distinto. Un poquito... No más bien establece que el libro de las relaciones negativas, pero sí más fiel. Original, porque hay relatos muy originales, porque hay varios autores con historias con enfoques muy propios. Pero que no fuera lo típico de, vale, salen tentáconos y ya no le reaccionan. No, que tuviera algo más. El primero es esa. Bueno, me gustaría hacerle la palabra a Juan Ángel para que nos diga... ¿Qué desmotivo a ellos? Porque nosotros está muy claro lo que desmotivo. Pero ayer también lo han entendido. El dinero también. Sí, sí, sí. Sí, sí. De hecho, la versión de Aitor es un poco la versión inocente, ¿no? El de Freya, que tenían un décimo aniversario y que encontraron un colaborador. Nosotros estábamos pensando cómo hacer un número especial de calazas en el trastero, que tuviera realmente gancho y con gente con mucho criterio, y aprovechando que tenía que celebrar el décimo aniversario, les engañamos y conseguimos uno de los mejores jugados de expertos en el tema de los mitos de Chulu. Efectivamente, ahí se está publicando mucho los mitos de Chulu. Este año creo que han salido más de media docena de antologías solo en territorio nacional. Y, efectivamente, también queríamos hacer algo distinto, sacar un elemento diferencial. Calazas en el trastero se ha caracterizado siempre por ser muy ambicioso y por tener poco sentido común. Entonces decidimos lanzar una convocatoria más de mitos de Chulu. Y después de la experiencia que habíamos tenido con Horror Cósmico, Horror Cósmico fue la convocatoria anterior que hicimos, no sé, la convocatoria ordinaria, la gente de Leyenda.net nos parecía muy adecuada para encontrar ese compañero de viaje con el que hacer un libro nuevo. Los calazas en el trastero ordinario son convocatorias abiertas, que se hace con todo tipo de autores, todo el que se quiera presentar puede presentarse, pero los especiales se hacen con asociaciones culturales distintas. La primera, Zaragoza Negra, se hizo con la Asociación Aragonesa de Escritores. La segunda, Cliff Barker, se hizo en colaboración con el literio Imaginarios de Huesca y la gente de Nocte. Y esta tercera, pues encontramos a Leyenda.net, que aportaba ese savoir faire en el tema de los mitos de Chulu. Y también una perspectiva propia sobre cómo se debe armar una antología que dé una visión plural de lo que se concibe por los mitos. La primera condición que nos puso Aitor es que la convocatoria tenía que ser abierta. No les valía con que pudieran presentarse solo los usuarios de su web y los propios autores de nuestro catálogo de saco de huesos y compañeros de Nocte. Digamos que sería el entorno más cerrado para tener una calidad asegurada. Y hay que decir que, aunque supuso un trabajo extra, porque obviamente hay que leer muchos más manuscritos, acertó de lleno con la propuesta abierta. En otras cosas porque en este número hemos fichado creo que el mayor número de autores fuera del círculo habitual. Creo que más de la mitad son autores que nunca habían publicado con nosotros y que han traído perspectivas muy frescas sobre cómo tratar los mitos de Chulu. Algunos basados en un clasicismo reinventado, otros directamente yendo al meollo de los mitos de Chulu y saliendo de las mansiones polvorientas y de las herencias en Nueva Inglaterra. Hemos visto textos de todo tipo y al final ha quedado una antología muy variada, pero que al mismo tiempo, cuando hacemos el repaso final de la selección, toca de un modo bastante concreto todo el corpus de los mitos de Chulu. Ahí voy a dejar la palabra a Carlos, que sería la menos con las denominaciones técnicas y así de paso variamos un poco las intervenciones. Pues la verdad es que cuando nos pusimos a seleccionar los relatos, pues hay una gran pregunta que todo el mundo hace cuando te metes en esto de los mitos y la pregunta es ¿qué es de los mitos? Porque todo el mundo tiene muy claro dónde se acota el género de vampirismo, todo el mundo sabe muy bien dónde se acota el género de ovnis, todo el mundo sabe muy bien qué tipo de terror se forma, pero aunque lleva 70 años el género inventado porque se fundó en ese momento y en los 70 un poco se abandonó casi del todo, lo cierto es que a partir de la liberación de derechos ha habido una cierta exclusión de obras. Y la pregunta era sentarnos con el sentido común de decir ¿qué se ajusta a lo que sería una obra de los mitos? Y a la vez, como ellos bien decían, no es una casa encantada, no es ir a un pueblo de gente de costumbres endogámicas. Ahí fue gran mérito de los jueces, sentarse discutiendo relativamente sobre las obras. Al final, yo creo que es cierto que, lo comentábamos durante las últimas etapas de la selección, se quedaron relatos fuera. Lo cierto es que la calidad de la convocatoria era bastante alta. Habría relatos que, efectivamente, cada uno de los jueces hubiera querido quedarse dentro de la selección por muy distintas razones. Al final llegamos a cierta unanimidad y cuando vimos un poco la lista de relatos que había quedado para la antología, yo creo que quedamos bastante satisfechos. A mí habría un punto que me gustaría recalcar, que me parece muy esperanzador, es que hubo discrepancias importantes. Hubo relatos muy buenos que se quedaron fuera, pero que por C por B no se veían suficientemente canónicos, suficientemente ajustados. Y esto que fuera pueda parecer negativo en sí, porque, bueno, lo han dejado fuera, mala cosa. Yo, al revés, lo veo positivo. Creo que demuestra que los mitos de Chulu es una cosa que está todavía viva y que tiene muchas cosas nuevas que aportar, cosas que pueden desconcertar incluso a los propios expertos en la materia y, por lo tanto, que pueden permitir explorar nuevas vías dentro de lo que es la literatura de terror. Vamos a empezar a sacar huesos. Una segunda, una segunda computadora. Esta es la ciudad de la izquierda. El de la izquierda es el nombre de él. Es una portada de Rodrigo Rodríguez. Es un buen amigo, el mejor ilustrador, que exactamente no ha podido venir, pero a mí me encanta. Pues no traigo. Y el otro, que también está muy bien, la verdad. Es el que sacó antes, sacó de huesos, de horror cósmico. El horror cósmico y los mitos de Chulu es mezclado, pero no se agitan. Se solaban, a medida, evidentemente, pero no necesariamente cubren un toque a los mismos palos. En el horror cósmico tenemos un miedo a la nada, realmente, a todo lo que queremos tocar, a los minúsculos que somos, frente al universo. Y no es casual que no hubiera que escribiera esto en los años 20 y principios de los años 30, porque era cuando los principales, fue una época de revolución científica, los descubrimientos, los millones de años que tenía la Tierra, los millones de años luz que separaban las galaxias, los años 2, los que estaban las estudias más cercanas, temas matemáticos. Sabéis que en realidad se está con el Euclidio, que el Euclidio era el tema de la matemática. La Tierra no es Euclidia, que no es una esfera, que no es la religión de Euclidia, pero bueno, casi, le traumatiza a un par de Euclidio, el mío, si ya estaba ahí, ¿no? Y lo usó mucho. No, pero era, era una época en la que la popularización de las revistas físicas se acercó a la gente, en el verdadero sentido de los nuevos descubrimientos, la Tierra de la relatividad, los experimentos de Einstein en los años 15, etc. Y yo en la web, y trabajando con gente siempre he dicho, bueno, eso ahora ya no hará miedo. Esas cosas, esos bichos. Y ya ves, sacas un AK-47 y lo matas a todo profundo de que te salen. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que esos miedos, cuando se juegan bien, están dentro de la persona. Vale que los personajes, como decía Nuria, es difícil ahora hacer que sean tan ligenos como antes. Ese es un detalle que complica mucho, escribir sobre los mitos. Pero yo creo que hay que inventarlo. Porque el terror físico, al final es como un psicópata, de 40 metros de rato y tentáculos. Pero viene a ser lo mismo. A mí no me gusta ese estilo. Al que le guste, es que a mí no me gusta. Yo creo que el terror debe hacer de dentro. Es un poco como la sombra sobre Isloff, que en el fondo no es que haya profundos en la costa de Massachusetts, sino ¿quién es tú realmente? ¿Eres lo que tú crees que eres? ¿O eres algo que odias? Que estaba claramente vendido debido al mestizaje que tenía Lovecraft y que lo plasmé magistralmente ahí en ese relato. Y por eso creo que restringirse a lo que es la estética hubiera sido un terror, y es lo que demasiadas veces vemos por ahí. Sobre todo en películas de literatura sí que se mueven más obras personales, porque quizá porque el coste personal es menor. No, tú escribes lo que quieres y consigues que hay dinero público y ya está. Pero va a pedirme a que se convencer a los productores me gastan mil millones de dólares. Ah, ¿en qué? No, en un tema de horror personal. No, no. No, pero va a ser muy espectacular. Ah, vale. Y claro, ¿no? Y finalmente eso, pues luego a la hora acabará influyendo en género y tenemos que ir entiéndonos nuevos conceptos. Bueno, todo funciona. No podemos estar hacia el fronteo hacia hasta diez de los mitos y más allá no. Pues tenemos que hacerlo. La selección, que a veces ha sido duro, pero yo creo que hay mucha gente haciendo antologías y haciendo libros que merecen totalmente la oportunidad de demostrarnos que son fuertes igualmente valientes. Pues yo, por ejemplo, una cosa que creo que es importante, si realmente se aportan puntos de vista nuevos que hagan que la obra se siga validando y que siga siendo interesante. Por ejemplo, me acuerdo que en la primera teología que se hizo en castellano o de la primera clase de anianza editorial del 69, de Yopis, que se está reeditando continuamente, esa obra cerraba en su último capítulo con una obra de Juan Perucho que parecía que era lo más que era un agresor de la época porque se tomaba los mitos a risa, ponía un paralelo al escritor del Necronomicón, parecía que la mofa y la veja ya tenía ahí todo lo suyo. Y para nada. Lo que se puede entender como de generación llega a los peluches, llega a horas que cogen los personajes y los sacan completamente del contexto, los mandan a dramas románticos. Es una cosa que la parte de la obra sí que tiene una parte en la que se ha trivializado mucho, se ha convertido en un divertimento, que por una parte ha hecho crecer su popularidad, pero también yo creo que la parte, el reto, es conseguir que la obra vuelva a ser válida en tanto obra de terror, cuando menos para el entretenimiento y ya se consigue escalofriar un poco al lector que menos. De hecho creo que tiene mucho potencial lo que son los mitos de Chulo en ese sentido, porque estamos en un momento de la historia que parece que siempre hacemos el tema de las artes en general, del entretenimiento sobre todo, que cuanto más grande y más espectacular mejor. En las películas, yo me reía mucho con una que decía queda más miedo con un fantasma, trece fantasmas, y el fantasma, ¡Hala! ¡Qué argumento! ¡Ya hemos acabado! ¿Cuál será la siguiente? ¡Ciento diez! Y dices, bueno pues, con los mitos de Chulo, pues ya nuestro punto de partida es el máximo, ¿no? El monstruo, el terror, no lo vas a poder combatir, es que te va a dar igual. Si te estudias el Necronomicon para acabar con él, vas a acabar talumba, y si no, directamente te pegas un tiro. Entonces, ya tenemos el monstruo más grande posible. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda, paralógicamente, lo más personal. Las historias de Lovecraft funcionan siempre a través de un personaje muy humano, según el retrato que decía Lovecraft que tenía esa humanidad también un poco particular, pero son relatos casi intimistas. O sea, que es de un tío que sí, que efectivamente se enfrenta a un monstruo capaz de aniquilar la civilización entera. Pero a él no le importa la civilización entera. A él no es un héroe mayas en plan Superman de voy a evitar que el monstruo acabe con la civilización. No, vamos a empezar porque no me anegue mi pueblo, no acabe yo loco, me conformo con cerrar la puerta y volver la vista a otro lado porque esto a mí me viene grande. Entonces digamos que en nuestro momento contemporáneo del entretenimiento, plantearnos con ese monstruo gigantesco y confrontarlo a alguien ya no se evita, por ejemplo, los AK-47. De hecho, creo que los mitos de Chulu tratados de un modo a escala macro caen en el ridículo más que en la parodia. O sea, vamos a desplegar tanques que llega ahí Muturu que sale debajo de las aguas. Hombre, funciona bien lo del barco, en la llamada de Chulu que visten a Kutulo, es un poco casual, no es muy dramático, pero ya perdería el sentido si llegamos acorazados a luchar contra Chulu. Esto que es la historia de Kai Kuzu.